Un saludo para toda la comunidad educativa Marcos Tobor Media y sus sedes rurales. Mi nombre es Manuela Fiedradita Rúa, candidata a la personería con el número 03. Mi nombre es Andrea Medina Gómez y soy su fórmula. Nuestras propuestas se van a dar en apoyar los semilleros que ya están creados en la institución, que son el de guitarra, danza y teatro. Otra de las propuestas es hacer un semillero para pagar el servicio social, apoyando a los niños que no saben leer ni escribir. Otra de nuestras propuestas es dar charlas de drogadicción y sexualidad para todo el colegio. Y también para las sedes rurales. Y también vamos a hacer como una encuesta de los géneros musicales que más les gustan a los estudiantes y por día se mostrarán esos géneros en la emisora. Nuestro lema es, alcanzaremos nuestra misión con cultura de educación. Manuela, tu mejor opción. Los esperamos con el 03 a la persona. Muchas gracias. Chao.